Hoy estamos aquí un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos dentro de Brawl Stars Y actualmente nos encontramos jugando una partida de atrapajemas con Jackie Por aquí tenemos una rosa, nos está dando un poco de lag Espero que este lag no persista mucho durante la partida y que podamos ganar De momento vamos mal Vamos perdiendo y tengo de compañeros a una Colette y a un Gale El lag sigue persistiendo, espero que esto no moleste Vamos a seguir, este Carl se mira bastante débil así que voy a intentar matarlo Espero que me funcione lo que yo quiero A ver, yo digo que lo mata ahí el Gale, perfecto y yo voy a intentar matar a Brock Justo lo agarré lanzando su ulti, Colette mata a la rosa y esta está haciendo muy buena partida Así que vamos bien y vamos mal y acaban de dar vuelta los papeles Aunque hay un poco de lag ya se redujo bastante Eso no nos va a impedir que nosotros podamos seguir jugando y que vayamos a ganar Bueno eso espero yo, el Brock se quedó inmóvil por ahí un momento Pero fue suficiente para que él lograra matar a la Colette Vamos a seguir nosotros, por aquí viene la rosa así que yo me voy a ir, voy a tomar estas gemas de por aquí Mato el Carl, las tomo y me voy atrás, tengo a la rosa así que eso iba a decir Justo iba, no iba a tardar mucho en atacar y así fue Pero esta partida yo creo que ya llegó a su final porque de aquí no me saca nadie Estas gemas no me las van a poder quitar Ya vimos que el lag se redujo bastante así que ganamos muy bien por nosotros Y vamos a ir a otra partida Y ahora nos pasamos al modo de balón brawler Pero ahora ya no venimos con Jackie Sino que también cambiamos de brawler así como cambiamos de modo de juego Ahora venimos con Surge Y empezamos mal, ya me morí Sigue habiendo un poco de lag, esto es normal creo yo Aunque el internet esté muy bueno Los servidores siempre tienen problemas Y el Surge enemigo acaba de perder una gran oportunidad Como que no es consciente de que es capaz de perder la partida Y que anotando un gol va a tener una gran ventaja Pero no importa, esto nos favorece más a nosotros Es de preferencias que siga así si él quiere Que falle, que se deje morir A mí no me interesa eso A mí lo que me interesa es ganar Y vaya a dar todo lo que tengo Y espero que este lag no esté molestando Es bastante molesto Es raro encontrar partidas ya en Brawl Stars Donde no haya lag Vamos a seguir Esa ulti se la va a comer mi compañero No se murió pero estoy seguro que sí recibió el golpe de la nani Efectivamente aquí lo podemos ver con muy poca pero muy poca vida Vamos a seguir nosotros Aquí creo que no hay nadie A mí el que me da bastante miedo de atacar es el Spike El Surge no tanto pero el Spike sí Me voy a quedar por aquí atrás Y voy a hacerles una emboscada No sé si avanzar No, yo creo que aquí me voy a quedar La nani está muerta y ahorita voy a matar al Surge Junto con el botón que tiró mi compañero Yo me muero pero el Spike queda con muy poca vida Esta partida va bastante igualada Y ahora que revivimos vamos a seguir intentando anotar un gol Porque yo no creo anotar el gol yo creo que van a tener que ser mis compañeros Yo más bien voy a intentar apoyarlos a ellos y no morirme Esa es la clave no morirme Más ahora que ya tengo el rango 2 Con Surge Con Surge Vamos a seguir muy buena útil por parte de Spike A ver la nani que hace Es tonto el Mr. P Mi compañero mío es tonto Voy a seguir bajando Yo creo que van a venir por aquí abajo Y los voy a obligar Solo me quedo yo Así que tengo que resistir lo más que pueda Hasta que revivan mis compañeros Así que esto está bastante difícil Espero que no noten gol Yo no tengo nada de vida Voy a intentar subir mi rango y no morirme Es la clave aquí Esto creo que se va a ir a A muerte súbita Vamos a seguir con el tiempo extra Aquí viene la nani Yo me voy por el otro lado Voy a intentar emboscar O tomar la pelota y disparar Aunque yo lo miro bastante difícil Yo creo que lo mejor va a ser que alcance el máximo rango con Surge Y aquí o a partir de aquí Me voy a dedicar a molestar bastante Aunque no anote el gol Pero voy a intentar impedirlo Uy, que cerca Yo creí que eso era gol A ver Supercell tiene sus cosas aquí Pero esto me interesa Que logramos salvar el gol Que me dé el balón a mí Voy a intentar anotar Bueno, no pude Pero dejé tocado a los otros Bueno, no tocados Maté el Spike Y los otros no les hice nada Acababan de revivir Vamos a otro modo de juego Ahora estamos de regreso Y esta vez venimos otra vez con Jackie Pero vamos a jugar al modo de atrapajemas De los mapas del concurso Estos mapas son bastante aleatorios El lag sigue molestando Espero que no moleste Más adelante Por lo general molesta bastante al principio Después se quita Yo me estoy quedando aquí De una manera muy asquerosa Estoy campeando bastante No me gusta Voy a intentar salir Una vez yo tenga ese centro Yo creo que de ahí no me saca nadie El lag molesta Molesta Y creo que ya es un buen momento para entrar Están todos juntos Yo logro matar a la Pam Y voy a intentar esquivar Yo creo que de aquí Nadie me va a sacar Voy a mantener la posición Lo más que pueda Y por aquí puedo hacer daño A través de las paredes Es algo muy bueno que tiene Jackie Vamos a seguir Ya tenemos bastantes gemas Ya solo nos faltan tres No sé qué hacer Yo creo que voy a atacar a la Max Y después me voy a venir a atacar a la Pam Aunque Bueno yo esperaba que me atacara a mí Pero no lo hizo No sé qué tendrá la Pam Yo creo que no gestionó muy bien ese ataque Pero A ver Yo necesito agarrar más gemas Porque ya estoy viendo que mis compañeros No van a ser capaces de mantenerse vivos Esa Max se llevó todo Así que esta Pam No la voy a dejar salir Y voy a intentar matar a estos dos Aunque No pasó lo que yo quería Vamos a recuperar un poco de vida A esta Pam Que lo piense dos veces Si quiere venir por acá Bueno ya tengo vida Voy a empezar a agarrar más gemas Que es necesario Y a estos dos Pues yo espero que logre hacerles Algo de daño Pero No pinta muy bien la partida actualmente Sigue dando un poco de lag Ya es muy poco Esa Max debería estar muerta O eso espero yo Yo sigo por aquí No voy a alejarme de este centro Porque ya estoy viendo que si yo me voy Vamos a perder Por aquí voy a tomar estas gemas Ya traemos nueve Tengo a los tres encima O ir hacia arriba Ya que vienen todos juntos Y yo creo que aquí los mato Perfecto Y falta la Pam Excelente Muy buena jugada Creo que nos bajamos a los tres Si no estoy mal O por lo menos Maté a dos Y esta partida Pues va a pasar igual que la Anterior del trapajemas Y aquí no me saca nadie Yo aquí me voy a quedar abajo Con todas las gemas Y esta partida Ya está ganada Eso es seguro Vamos a ver Como nos fue Yo digo que Bueno no fui estelar Pero hice una buena partida Y ahora si Vamos a continuar A otro modo de juego Nos encontramos En otro mapa De atrapajemas Siempre de los mapas Del concurso Es otro mapa diferente Pero vamos a jugar Esta vez con Rico Del lado enemigo Por aquí tenemos Una Jackie Y ese Frank No supo jugar muy bien Yo estoy Manteniendo mi distancia Ahí le pegamos bastante Ya le hicimos bastante Daño a la Jackie Voy a intentar ayudarle a Frank Ya que estoy viendo Que no es una persona Que como que está muy acostumbrada A usar a Frank Voy a ayudarle Muy mara útil Ahí por mi parte Aquí mantenemos distancias Y yo creo que soy capaz De eliminar Por completo A la Jackie Y me fue bien También creo que le pegué A otra persona No se bien a quien Muy buena útil Por Frank Por parte del Frank A mi casi casi Que me alcanza Si me alcanza El carb Yo muero Y me tengo que esperar Si no muero Sería algo bueno Porque estamos manteniendo Más presión Por parte nuestra Morimos menos Y perdemos menos tiempo En ese sentido De estar reviviendo Muchas veces Vamos a seguir Yo necesito curar mi vida Pero no sé Si dejar de presionar O seguir O dedicarme A curar un poco De mi vida Ya recuperé un poco Pero es que Hacen bastante daño A los enemigos El carb Está muerto ahí El oso Nos va a ayudar bastante Ahí encerró a la Jackie La Jackie está muerta De ahí no sale Que la mate La nita Perfecto No me quiero dedicar A llevar gemas No quiero ser el Jim Carrier Pero si Quiero ayudar bastante Realizando daño Matando a los enemigos Bueno eliminándolo Se matarse A ver un poco feo Vamos a Eliminar a los enemigos A los rivales Para que nosotros Podamos ganar Y esta partida Pues ya la ganamos Queda un segundo Y perfecto Otra victoria más A la lista Y este mapa Le voy a dar Que si El anterior no voté Pero yo creo que Este si Lo vamos a votar Le voy a dar Que si Me gustó bastante El mapa Esperamos a que salga Esto y votamos Le doy que si Y vamos a la siguiente Ya nos encontramos En otro mapa De atrapa gemas Siempre de los mapas De concurso Como podrán ver Son mapas muy distintos Este mapa No se bien Como llegar al centro Donde están las gemas Es un poco conflictivo Este mapa No creo que lo ganemos Ya estoy viendo Que va a ser bastante Difícil Traigo a Mr. P El cual es nivel 1 No lo quiero mejorar aún Ya que tengo planes Para otros prowlers Estoy pendiente De que cuando Venga alguien aquí Empezar a atacarlo El poco No se que esta haciendo El Darryl Debería de estar Conmigo aquí En el centro Para que pueda hacer Bastante daño Pero no se que esta haciendo Ahí abajo Es un poco tonto Ese Darryl Hay que decirlo Aquí me va a ayudar El poco El poco También es pieza vital Aquí necesito que me cure Si tan solo El Darryl Se estuviera ahí Con nosotros Ya haríamos Bastante daño Pero no Él quiere estar ahí Es tonto Esta partida Está perdida Está seguro Que está perdida No creo que ganemos Está bastante complicada Me teletransporté A tiempo Pero aquí Hay una torreta El Darryl No está haciendo nada Yo ya me enojé Con el Darryl Es tonto No sé Qué quiere hacer ahí No entiendo Cuál es Cuál es Su mentalidad Es tonto O qué tendría en la cabeza Se volvió No sé Pero Para ir de trampolín En trampolín Y para qué están Esos portales No sirven de nada Ya nos encontramos En lo que podría ser La última partida De este video Seguimos siempre En el mapa De atrapajemas Para el concurso Y vamos a ver Qué tal nos da Este tiene pinta De ser un buen mapa Así que espero Que no haya ningún problema Que el lag no moleste Traemos a Vivi Vivi es de un nivel Más alto El lag sigue dando Sus problemas Esto es lo malo Los servidores Están muy llenos Aunque mi internet Está bien No hay ningún problema Con él Solo estoy yo conectado Incluso he llegado A estar con Tres, cuatro personas Conectadas a mi internet Y juego otros juegos Como es el Hot Mobile Y no hay ningún problema Solo el problema Está en En jugar ProStars Están muy llenos Los servidores Así que es Rara la vez En la que se puede Jugar con Con un lag Mínimo O sin nada De lag Así que Por eso que casi No grabo Grabo Brawl Stars Además de que Las personas Son muy tontas Como lo vimos En la partida Antirroel Con el Darryl Perdimos Gracias a que Es un Una persona Que no sé Que tiene en su cabeza Es un tanque Tiene miedo a morir O no sé que tendrá Si yo me morí Varias veces Él pudo haber Mantenido la posición Ahí porque Él es un tanque Pero bueno Vamos a dejar eso De lado Y vamos a centrarnos En la partida Por aquí se están llevando Todo Voy a intentar golpear Voy a intentar golpear Bueno solo logré Alejar a la Tara De las gemas Aunque no No logré matar Al Prico Que era mi meta Pero por lo menos Ya nos vamos perdiendo Ya vamos mejor Me voy a llevar Estas gemas Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Voy a tirar el chicle Perfecto Con que no me maten Con que no me maten Es suficiente Tenemos que ganar Bueno yo creo que Esta si la ganamos Está bastante Está bastante buena La partida Por aquí creo que Está la Tara Efectivamente Como que está A peca Yo la voy a matar Me llevo sus gemas Y nos vamos Bueno aquí debería de estar El final de esta partida Con esto deberíamos de ganar Nosotros Y por aquí Saben que Se irá quedando Este video Este es el Bueno esta es la Última partida del video Así que no olviden Suscribirse Darle like Activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao I love you Can you hear Can you hear Can you hear My voice Coming through Coming through Coming through The noise The noise Gracias por ver el video.